Hola y bienvenidos a esta nueva clase en Academia Krukower. En esta clase vamos a ver y vamos a aprender cómo defendernos de un ataque con un gancho, una distancia corta, o también de una persona que viene a atacarnos desde un lateral, desde una diagonal, cómo defendernos si es que no estamos del todo preparados. Así que espero que disfruten esta información, que la puedan compartir. Vamos a entrenar. Gracias. 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 Rest. Exercise. Gracias. 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 Exercise. Gracias. 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 Rest. Exercise. Gracias. 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 Rest. Exercise. Gracias. 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 Exercise. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Gracias.